Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola hola que tal como estan? Bienvenidos una vez mas a tu canal de noticias Magister Comunica Te invitamos a suscribirte al canal, dale me gusta, comparte y activa la campanita de notificaciones Para que estes informado en tiempo real Deja tu poderosa opinión para que te hagas tendencia en Youtube También te esperamos en Kuai, TikTok e Instagram como Magister Comunica Atención señoras y señores, vamos con las últimas noticias de Venezuela Quédate hasta el final del video La situación de la historia venezolana María Corina Machado representa el caos, representa la violencia Y nosotros tenemos que luchar, ha violentado una serie de leyes en Venezuela La ley de participación electoral, la ley de participación democrática, la constitución nacional Ella ha llamado a la abstención, eso es un delito electoral Ella ha obstaculizado los procesos electorales, es un delito electoral Ella ha llamado a las sanciones, ella llamó al bloqueo Ella, si ella no tiene problema en pedir sanciones para Venezuela Yo no tengo problema como ciudadano venezolano en pedir que las sancionen a ella Ella no está facultada ni psiquiátricamente ni políticamente en aspirar la presidencia de la tribuna Están regados por el mundo, eso lo hicieron de manera intencional Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos un ser que adoramos que está fuera de Venezuela? Miren este, miren este Ahora fíjense, oiganme esto, por favor escúchenme bien Ellos creían que sometiendo al país a la tristeza, a la pobreza, a la ignorancia Con los brazos abiertos recibimos a todos nuestros hermanos venezolanos Son los que hemos tenido quizás diferencias en el pasado Muchos de ellos se sienten todavía atrapados por las redes del chavismo Muchos de ellos se sienten humillados, perseguidos y amenazados Y muchos de ellos ya se están liberando y están aquí entre nosotros hoy Y los tenemos que recibir con generosidad y humildad Porque todos hemos cometido errores en esta lucha No hay que decirles que no tengas miedo Que no tengas miedo Que nosotros estamos uniendo un país alrededor de valores De valores, de valores, la justicia, la verdad, la responsabilidad, la familia, el amor Eso es lo que nosotros representamos para Venezuela hoy Y eso es precisamente lo contrario de lo que este sistema es que ha hecho Yo les pido que salgamos de aquí de verdad como misioneros de este mensaje Cada uno de los misioneros Cada persona tiene el derecho de llegar hasta donde pueda o hasta donde quiera Yo voy hasta el final Y ese es mi compromiso con lo que nosotros Nosotros vamos a construir las fuerzas Y a crear las condiciones Para que las personas que los venezolanos elijan en el primer octubre Como su candidato para enfrentar y derrotar a Miguel Armaduro Sean los próximos presidentes de la Comisión Oigan una cosa Yo voy a ganar la ceremonia Yo voy a inscribir en las elecciones contra Nicolás Maduro Y yo voy con todos ustedes juntos a derrotar a Nicolás Maduro Que nadie lo dude Allí viene María, María María Corina Machado Saludos ya En Alpaso En la carretera H de Carimas En Alpaso 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 María Corina, bienvenida a Cabima, muévelo, 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 cominciamos. María Corina, bienvenida a Cabima, muévelo, 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 muévelo. De mi pertenencia, revisando mi teléfono. Abranos el espacio, por favor, abranos el espacio para poder recibir a María Corina Machado, que ya viene llegando, por favor, abran el espacio, abran el espacio, por favor, aquí también. Dejen respirar a María Corina, por favor, ayúdenos. Ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos por aquí, ayúdenos a abrir el espacio ya cerquita. Ya vamos a tener de nosotros a María Corina Machado en nuestra tarima. Señoras y señores, ya está en Santa Lucía nuestra coordinadora María Corina Machado. La libertad tiene el rostro de mujer, y aquí está esta mujer valiente, esta mujer guerrera, nuestra dama de hierro, que sin duda alguna se convertirá en la presidente de Venezuela, con María Corina Machado. ¡Hasta el final! 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 Gracias por favor, abran el espacio, abran el espacio, ayúdenos por favor.